Uhhh Bailalo Lo bailamos los dos Te voy a meter en un bazooka Que vas a flipar Madre mía hombre como vas a pillar Si si baila 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 Y estamos de vuelta con un nuevo video de Fortnite Hoy os tengo una partida super divertida Vais a alucinar con un monton lanzo de kills Constantemente kill tras kill De verdad una partida que no se así Como ha quedado genial de verdad espero que os encante Dejar un buen like suscribiros y activar la campanita Si no lo tenéis todavía aunque imagino que Mi campanita está ahí preparado siempre Yo con los colozoncitos os voy dejando aquí los colozoncitos en los comentarios De hecho de esto chicos dejad un buen like Dentro video Me voy a quedar al final en En la parte de abajo Pero bueno vamos allá chicos porque Cuando tienes una pistola es que de verdad Y dices que buen comienzo Que buen comienzo Un botiquín que no me sirve para nada Genial, tengo un tiro arriba Perfecto Acaba de abrir un cofre Acaba de abrir el cofre Perfecto No le hemos dado ni tiempo chicos Tiramos esto Vamos a echarnos un botiquín Si viene alguien salimos Vale, está un tío por aquí arriba eh Creo que ha pisado por abajo Vamos a segurarnos ahora De verdad Si escucháis a alguien que pilla un cofre Como siempre estarán tontos mirando el inventario Lo suyo es salir Y destrozarles Vamos a ver si pillamos al de aquí abajo Vale, hay que ir con cuidado porque a lo mejor me está esperando si voy a abrir una puerta Vale, está por aquí abajo corriendo Tenemos por aquí abajo eh, con cuidado Creo que está por fuera Vos me está teniendo una trampa eh Vale Que manera Para mi Vale, aquí dentro hay alguien ¿Está por aquí fuera o por aquí dentro eh? Que he escuchado rebotar ¿Habrá subido? Lo he visto Te pillé ¿Ha entrado a una habitación o no? Ha bajado, ha bajado, ha bajado O ha subido Ha bajado, ha bajado ¡Ojo! No, 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 no Vamos Cambiamos 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 Madre mía Me falta cogerle el callo tanto al mando nuevo Como a... Ojo, ahí me está disparando Bueno Oye, 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 oye Me está disparando ahí con una pistola super putre Me deja construir aquí Vale, aquí Alguien me ha disparado dos balas tontas Yo no sé muy bien quién Esperemos que no haya nadie más Tengo que, digamos con la escopeta de corredera No poder disparar un tiro y después otro ¿Sabéis? Ya sabéis que tienes que disparar un tiro Cambiar de arma e disparar otro Tú no deberías tener dos escopetas De corredera Y intercambiar entre una y otra Para tener una super escopeta Pero claro Si sólo tengo una Pues podría intercambiar entre Pusil de asalto Que al fin y al cabo Entre lo malo que era él Y lo malo que era yo Vamos a ir a buscar ese tío Que va solamente a pistola Creo que lleva De hecho lleva mi pistola Que he dejado ahí Vale, cohetes Siempre está bien pillando cajitas Chicos Porque de repente al final Dos cohetes nos pueden dar la vida De verdad O unas balas extra O lo que sea Yo por ejemplo ahora no tenía muchas más balas Tampoco quiero ponerme a buscarlo Porque si estamos debajo de una escalera En la esquina de una habitación o algo Me la puede liar Vale, vamos a lootear lo que me hayan dejado esta Increíble granja Y ya está Bueno, no ha sido el mejor comienzo Tengo un escudo Pero que me quiero guardar A ver si encontramos mini escudos Ya lo sabéis No sé que hace aquí Este cofre Que nadie haya cogido Además que se ve Se ve, vamos, que brilla Ojo, otro escudito Vale, voy a echar este Voy a echar el doble escudo Y le damos Uff, muy contento con Fortnite Últimamente, la verdad No os voy a engañar Estoy super happy Vamos a darle A ver si encontramos Lo que viene siendo Pues una escopeta Quizás mejor Realmente voy bien como voy, eh Realmente voy bastante bien Una SCAR por pedir algo Pero vamos Que con un SNI Pero un lanzaranadas Me va bien Vamos a ver si le damos aquí un poquito de suerte Y encontramos lo que viene siendo el cofre Porque aquí habrá un cofre Muy, muy de mi suerte, chicos ¿Dónde creéis que voy a encontrar el siguiente cofre? Esta es la... La gran duda Mira, Montekin Esto me va a venir de lujo, la verdad Perfecto Madre mía, que... Que caja de munición más fosa Vamos a ver si viene alguien más Y si no, vamos bastante bien, eh Realmente Y es lo que os digo En Fortnite lo están petando de una manera La cantidad de cosas que están metiendo Yo alucino De verdad, eh Estoy alucinando Y que ninguna cosa esté chitada ¿Sabéis lo que os digo? Que no le saquen nada que digas Uy, que roto está Que hablando de roto creo que nos vamos a quedar Nos vamos a hacer otra partida de... Ojo Eso es una trampa Porque hay un cofre ahí dentro, tío Hay un cofre dentro pero que está tapado, ¿sabes? Vamos a tapar aquí Pues hay alguien esperando para que... Ojo, la granada nueva La granada nueva que deja... Ya lleva un momento en el que deja de ser nueva, eh Pero bueno, siempre da alegría tenerla Como que... Siempre te gusta tener un espacio ocupado, ¿sabes? Parece una tontería Pero esto sí que es algo que... Que no se tiene en cuenta Y es como que con la cantidad de objetos distintos que están metiendo Se me hace tan raro que no haya nadie aquí Como que tienes que elegir Que jugador quiere ser Mira, aquí hay otra granada nueva, de hecho Perfecto ¿Sabéis lo que os digo? Quizás os parece una tontería Pero tenéis que elegir si sois unos jugadores de corta distancia O de larga distancia Si sois jugadores de... Sniper O vais a ser jugadores en esta partida de escopeta Es decir, todo eso tenéis que elegirlo Simplemente con los objetos que... ¿Quién estoy rompiendo, eh? Está cogiendo el cofre de ahí arriba Simplemente con los objetos que vayáis encontrando Vamos a ver si matamos a este Vaya por dios, me he roto debajo El factor sorpresa como que se acaba de ir Vamos a ver si lo pillamos por aquí ¿Dónde está? Está disparando por la espalda Pero aquí había alguien ¡HOLO! ¡Baila lobo! Vale, lo ha bailado bien bailado este La verdad, hay que decirlo Nos lo llevamos un momento Vale, es lo que os digo chicos Hay que elegir Yo por ejemplo no voy con el sniper Voy solamente bailándolo Pero si quisiera ser inteligente Me cogería por ejemplo Este bazooka Sin munición por cierto De verdad, eh... Últimamente se me está... Bueno, estoy probando más el bazooka Que me habéis dicho que es una arma muy buena Y... No me disgusta, eh Es... Vale, estoy viendo ahí enfrente Buah, encima te doy en la cabeza ¡Vámonos! Muy bien chicos Cuatro kills Cuatro kills Matamos a este Tenemos ya... Armas buenas Eh... Vamos a full de todo prácticamente Y es que de hecho vamos genial Además tenemos el bazooka Me ha dicho que practique con el bazooka Para el nuevo modo de juego Mira este de al fondo que está corriendo Me tiene un lag Vale Vale Oh... Matarlo con las últimas balas De verdad es una gozada No sé que momento me estaba disparando el tío Es decir, como me... Ojo Sigue estando el bug este de que de repente suran balas No sé si lo habéis notado chicos Pero... Cuando estéis jugando de repente suran como balas pasándose al lado de la cara Y es que simplemente es un bug No sé si... Sabes que tenía Storm Que parecía que llevaba... Mira un sorbete eh... Justo... No sé si echármelo o no la verdad Pero justo lo que necesitaba Lo voy a echar del tirón Así que... Ah bueno, que tiene dos Son dos Pues nada, nos los guardamos Volvemos a la granja Somos como los auténticos dueños de aquí Y esto es... Yo no entiendo estos cofres de verdad Que la gente se los haya dejado sin lootear Me parece de cachondeo eh Vale, espero que no me toque ningún... Mira esto sí que me vale Perfecto Genial Creo que voy a ir así Es decir, a corta distancia Puedo utilizar el fusil y un bazookazo Y además tengo la granada O sea que vamos... Ostras madre mía que de vuelta que ir es tío Tanto botiquín aquí Vamos a llevarnos esto Otro cohete más Genial es lo que os digo chicos De poco en poco Mira me he sacado cuatro cohetes de la chistera Los dos de antes, del principio Y los dos de ahora Vale pues... Esto se va a empezar a cerrar chicos Y estoy yendo como... Como sin miedo en plan Mira, me rompo una lechuga Y otra... Otra lechuga más Que no me gustan las verduras Fuera lechugas Fuera lechugas Pues a mi me gusta la lechuga A mi también La verdad es que creo que es la verdura que más me gusta eh Me encanta la lechuga Si que es cierto eh Vamos a ver si... Aquí también tiene pinta de haber algún cobro Porque lo estoy viendo Que este cachondeo tío Como puede ser que a esas alturas de partida La granja entera me la he looteado yo vaya Solo he caído yo en la granja Bueno yo y unos cuantos más Que no lo entiendo Vamos a llevarnos esto Mira, más cohetes Es lo que os digo chicos Hay que estar siempre atentos Ir cogiendo munición Y es que al fin y al cabo Uy siempre tiene munición La busco ¿Sabéis? Poquito a poco Granito a granito Se llena el granero No sé si es un refrán O granito a granito Se hace mucho Vamos a saltar aquí un momento Esperate un momento Porque... Tendríamos que empezar a buscarnos ¡Uh! ¡Báilalo! ¡Pff! ¡Lo bailamos los dos! Te voy a meter un bazooka Que vas a flipar Madre mía, hombre ¿Cómo vas a pillar? Sí, sí Baila, 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 baila Vamos a construir aquí un momento A ver si pillamos a esta chica No me lo creo, no me lo creo ¿Y este bug? Es latín ¡Ojo! ¡Vaya, vaya, 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 vaya Vale Está por ahí ¿Me voy a echarle un escudo? Bueno, espérate Bueno, está reventado Pues va bien el bazooka, eh A corta distancia La verdad Va bastante, bastante bien Perfecto Nos echamos esto Creo que estoy viendo a este Vamos a ver si le damos Ya me vale con eso, en realidad, eh Me voy a echar un escudito más Aunque sea solo para los tres de salud Pierdo dos segundos, literal Además, se tarda dos segundos en echármelo Me echo el escudo Y listo Es lo que os digo, chicos Va bastante bien el bazooka este, eh Mira que no lo sé utilizar Y ya es... Bueno, más de una vez me he suicidado No sabía, os lo digo Que más de una partida se ha quedado en el tintero Bueno, en el tintero no En la reserva En el pozo Por eso No quiero llevar la escopeta Porque si solo llevo una escopeta La voy a utilizar Entonces lo suyo es llevar doble escopeta Ya he subido algún video con doble escopeta A lo mejor cuando estoy subiendo este video Lo he... lo he... lo he... lo he... Lo estoy viendo este video Ya lo he subido ya Pero... Si la llevo la utilizo Entonces prefiero ir con... Bontequín Y ir a tope de todo Básicamente Que... Que llevar la escopeta Si es... Si es una escopeta azul normal La llevaba Pero la escopeta de corredera creo que no Vamos a ir para allá Porque estamos ahora mismo Es que si estáis pidiendo No he hecho ni una torre En toda la partida Es decir, estamos yendo Que nos da igual todo En plan... ¡Pah! ¡Pah! ¡Otro! Me da el molino este tío De verdad Estamos muy a tope eh 7 kills hemos empezado un poco así flojitos Pero... Madre mía 7 kills tío Está súper bien 7 kills Vaya y todavía quedan 11 O sea que podemos llegar fácilmente A las 11 creo yo A ver que se empiecen a matar entre ellos Y yo estoy aquí sin nada Estoy aquí en la construcción No raya nadie pero vamos a construir algo alto por si acaso Porque a... Subirme al lado suyo es absurdo Porque no tengo escopeta ¿Vale? Así que hay que elegir bien nuestras batallas Ni se entera Ni se entera Algo que me sirva Arbusto No, no, no No Vale vamos a cerrar aquí Me habéis pasado un montón de memes Vamos a poner un suelo también Porque si está abajo yo creo que no me pincha Vamos a cerrarlo incluso Ahí estamos Bueno de hecho es que Si nos ponemos tontos a hacerle bien la trampa Vamos a hacerla bien Aquí, así Vale Vamos a cerrar aquí una puerta Ya está Jeje Bueno chicos Si pillamos a alguien con esa trampa De verdad eh Me llamaréis el auténtico trampero Ojalá pillemos a alguien eh También os lo digo Sería bastante risas Creo que ese sitio está demasiado lejos Vamos a quedarnos por aquí Porque El tío que hemos disfrutado en el... En el granero Tiene que estar viniendo Así que nuestro objetivo va a ser pillarle De hecho estoy ahí al fondo No sé si es el mismo de antes Pero si le pillamos sería la leche Vale vamos bien Vamos bien chicos Eh... Ocho kills Eh... Vamos a ver si matamos a este Sería ya nueve Lo único que se ha quedado ahí al fondo creo Está aquí abajo Muy buena Si os fijáis chicos la gente Me estoy fijando yo Eh... No le he dado con la poca por cierto Por eso alguien es que me estaba preguntando Vamos a construir aquí Estamos en todo el medio Vamos a relajarnos un momento Tío no se me construye bien esto ¿Os habéis fijatéis el bug de las escaleras? Que me he traspasado una escalera Esta tontería Os puede hacer perder una partida Eh... A ver si lo arreglan ya Eso y el bug del sonido Pero son chicos bugs así molestos Que hay en fortnite Y... Son bugs nuevos Si antes no estaban El sonido como que lo pusieron Y lo quitaron Pero el resto no Vamos a relajarnos un momento aquí Ya me están disparando ¿Veis? Esto se está cerrando en mitad del campo Es decir como hay aquí alguien Con un sniper bueno Nos va a reventar la cabeza a todos eh Llevamos nueve kills Vamos a relajarnos un poco Y ya está De hecho vamos a jugar un poco más tranquilos Porque es que... No he construido ni una torre hasta el final Vale... Ese tío está volando ¿no? ¿Ha volado? ¿O ha sido cosa mía? ¿O ha estado en el árbol metido? Aquí hay un drop eh Igual tenemos que ir a por él Mmm... Creo que voy a ir a por el drop Bueno, espérate Que se me cae otro drop Muerto Eso es lo que os quería decir antes ¿Estáis fijando que la gente va con escudo Pero va con poca salud? Eso es culpa de los mini escudos chicos Que la gente está... Claro tienes que elegir... Esto me vale Me voy a quedar recargado Voy a dejar el sniper muy a mi pesar eh Porque con la escala ya me vale Pero la gente está empezando a llevar mini escudos Y como tienes que elegir si llevar vendas o no Pues la gente prefieres ir con escudos que con vendas Entonces lo que acaba pasando es que vamos todos sin vida Porque nos la quita la tormenta Nos la quita las caídas y demás Y vamos todos con mini escudos ¿Sabes? Es un tío volar ahí al fondo Pero nos da bastante igual Vale Esto puede ser que evidentemente llame la atención Y aquí va a venir gente Ya os lo digo yo eh Así que... Preparar el culo eh Aquí tengo uno de hecho ¿Dónde estás? Venga ¡Sonríe! Ni una bala Pues abrimos el regalo Perfecto Me está disparando A mi no A este Venga ¡Sonríe! ¡Muerto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y que nos quedan tres eh Vale Aquí una cantidad de loot Que bueno Me está disparando Vale mira Perfecto Ya sabemos dónde está otro Ni me preocupa la verdad Así que... Es que aquí me sobra todo tío Tengo... Tengo... Tengo 999 de todo Vamos a full de todo chicos Tenemos a... A tope de materiales Hasta de metal tenemos Así que vamos a construir bien Aunque lo malo es que Nos ven a través del metal Pero bueno Como me están tirando bazocas Ya sabéis que es el único material Que aguanta un bazocazo Así que... Sin problema La verdad Vamos a ver si se asoman No quiero perder la partida Tontamente Ya bien os lo digo Así que este va a ser nuestro objetivo Me he dejado abajo un escudo Pensaba que tenía dos Y también un botiquín Pero bueno Espero que no me... Espero no arrepentirme de ello La verdad Mira están pegados entre ellos Lo ha matado Lo ha matado de hecho Vale vamos a bajar entonces Vamos a ir a por él Vamos a tirar esto Ojo Esto que estoy viendo aquí es una granada Vamos a intentarlo Chicos y morimos aquí Es culpa vuestra Que lo sepáis eh Vamos a hacer... Vamos a hacer que no nos lo baile Vale Estoy preparados con el... Con la madera Siempre tenéis elegido la madera Lo primero chicos Que es muy importante No le veo Así que tenéis en cuenta primero donde está Vale me está dando eh Parece... Parece bueno Parece que sabe lo que hace Parece que me está tocando un poco la moral Vale vamos a cerrarnos un poquito aquí Vale No le veo eh Vamos a atacar... Vamos a empezar a disparar un poco Lo hemos tocado Ahí lo hemos tocado eh Vale se estará curando No sé cuánto daño le hemos hecho Pero un daño de bazooka Es daño de bazooka Además te asusta Vamos a trepar de hecho La peor escalera que he hecho en mi vida Está aquí detrás Báilamelo hombre Cuéntamelo bailando Chicos GG Creo que ha quedado una partida súper divertida Poco a poco le voy cogiendo el truco al bazooka Que diréis... Que dontería huele... Yo me suicidaba con el bazooka siempre antes De hecho veíais en los vídeos que nunca lo cogía Os he hecho caso una vez más Y teníais razón Va súper bien Y de verdad muy fiable Para digamos que rematar esas últimas kills Cuando alguien te viene a por la base Muy bien la verdad Espero que os haya encantado la partida Que era una partida que hemos matado a tres Con la granada buggy Osea que... Súper guay Espero que os haya encantado Dejad un buen like Y nos vemos en la próxima Adiós